En los desiertos del Alto Golfo de California, se esconde este cementerio de especies marinas. Principalmente puede haber mantarraya, los esqueletos de tortugas y principalmente esqueletos de totoaba. El tráfico de fauna silvestre ilegal de nuestro país a China está devastando nuestros mares sin que las autoridades sean capaces de detenerlo. Los criminales logran enviar a Asia derivados de especies protegidas, como la vejiga natatoria del pez totoaba. Un kilo en México vale entre 2 mil y 7 mil dólares. En el extranjero su valor se triplica. Según un intermediario, trasladar especies ilegales hasta las aduanas implica una cadena de sobornos a funcionarios de todos los niveles. Un contacto de un Ministerio Público Federal, yo le daba de 500 a 1 mil dólares y hasta 1.500 dólares dependiendo de lo que yo iba a transportar.